11. Ajetreo de Navidad A medida que se acercaba la Navidad a finales de 2018, dos mujeres fueron capturadas en imágenes de vigilancia domiciliaria robando cinco cajas del porche delantero de una casa de Riverview, Florida. Parecían tener entre 30 y 40 años, e incluso se puede ver a una de las mujeres llamando a la puerta principal antes de agarrar el paquete final. El dúo de dedos pegajosos, a quienes se puede escuchar discutiendo qué hay dentro de algunas de las cajas, luego escapó en un volvo oscuro. El propietario de la casa, Noel Jotan Rivera, se comunicó con la oficina del sheriff del condado de Hillsborough, quien compartió el alarmante video con el público con la esperanza de que alguien se presentara e identificara a los culpables. Varias otras víctimas que vivían cerca también denunciaron paquetes robados, lo que llevó a la policía a preguntarse si los sospechosos eran parte de una operación más grande. Molesto porque los ladrones robaron los regalos que planeaba dar a sus hijos para Navidad, Rivera también compartió las imágenes en su propia página de Facebook. En la publicación explicó que si las mujeres robaban para dar regalos a sus propios hijos, estaría encantado de ayudarlas. De hecho escribió, si me hubieran preguntado, les habría comprado a sus hijos incluso más de lo que robaron. Un día después, la cámara de la casa de Rivera captó un video de algunos miembros de la comunidad que dejaban regalos para reemplazar la mercancía robada, lo que sirvió como un recordatorio de que realmente hay buenas personas por ahí. No está claro si los sospechosos alguna vez fueron identificados o acusados. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un me gusta si aún no lo has hecho. 10. Un culpable sorprendente. En julio de 2022, la esposa de Clint Eastman recibió una notificación de que algunos zapatos que había pedido habían sido entregados en la casa de la pareja en Derfield Township, Ohio. Cuando esta fue a buscarlos, el paquete no estaba allí. Después de buscar en todos los lugares en los que pudieron pensar y no encontrarlos, revisaron las imágenes de vigilancia de su hogar. Vieron a un conductor de Amazon tomar el paquete mientras dejaba otro pedido. Los Eastman se sorprendieron de que la persona responsable de entregar sus pedidos también los robara. Compartieron el video y su historia porque no querían que les pasara lo mismo a nadie más. Hablaron con la estación local WLWT y dijeron que no era el valor del paquete, sino la confianza en que su esposa tenía en sus repartidores hasta ese momento. Las imágenes mostraban a la conductora colocando el segundo paquete en la puerta principal, regresando a su vehículo y luego volviendo a la puerta principal sin su chaleco de trabajo y retirando la primera entrega. Eastman se quejó con el departamento de servicio al cliente de Amazon y le dijeron que el trabajador sería debidamente disciplinado y capacitado sobre cómo realizar una entrega adecuada. Estaba indignado por la respuesta que consideró inadecuada para la naturaleza de la violación que había cometido el trabajador. Seguramente, Amazon tampoco ofreció reembolsar a la familia por su paquete robado, aunque recibieron un reembolso de la compañía de calzado a la que se lo habían pedido. 9. Ladrón de cachorro. Una familia quedó devastada en junio de 2022 cuando robaron a su perro del porche delantero de su residencia en Hyattsville, Maryland. La dueña de la casa, Raquel Witherspoon, le dijo a la estación local WUSA 9 que el Yorkie de su hija de 12 años, Avery, de alguna manera había salido. Cuando la familia se dio cuenta y comenzó a buscar el cachorro, ya no estaba. Los ladrones fueron capturados en el acto en imágenes de vigilancia. En el video se puede ver a una pareja tratando de sacar a Avery del porche tratando de no ser vista para poder robárselo. La familia de Raquel estaba angustiada por el secuestro de Avery. Apareció en las noticias locales y dijo que haría cualquier cosa para recuperar al perro. Los dueños de Avery publicaron volantes por toda el área con fotos del video de vigilancia con la esperanza de que alguien ayudara a encontrar el paradero del perro o incluso a sus secuestradores. Para sorpresa de Raquel, el ladrón llamó al número que figuraba en el volante y exigió un rescate de 1.200 dólares a cambio de la devolución de la querida mascota de la familia. Raquel estuvo de acuerdo y el captor exigió ver una foto del efectivo para saber que hablaba en serio. Sin embargo, el ladrón cambió de tono cuando recibió la imagen y comenzó a amenazar con hacerle daño a Avery. También enviaron una foto del perro en una jaula, dejando a la hija de Raquel muy angustiada. Afortunadamente, la policía logró identificar y localizar al sospechoso, que resultó ser un adolescente de un área vecina. Según parece, confesó haber robado a Avery y haber tratado de extorsionar a Raquel, y fue acusada en relación con el crimen. Lo más importante es que la familia recuperó a su perro, sin tener que pagar el rescate de cuatro cifras que el ladrón les había exigido. 8. ESTATUA ROBADA Durante 13 años, una estatua de tamaño natural de la mascota de KFC, el coronel Sanders, estuvo en el porche delantero de la casa de Gloria Reyes, de 92 años, en Fierce Oaks, California. El coronel se convirtió en un elemento fijo entre los residentes de su complejo de viviendas para personas mayores, donde a los miembros de la comunidad les encantaba ver cómo lo vestía Gloria para las diferentes fiestas. Entonces, una mañana de agosto de 2022, Gloria se despertó y descubrió que el coronel había desaparecido. Según una publicación de Facebook de la oficina del sheriff del condado de Sacramento, estaba devastada y se preguntaba cómo alguien podía robar algo que significaba tanto para ella y para la comunidad. Los agentes trabajaron arduamente para rastrear la estatua con la esperanza de devolvérsela a Gloria. Finalmente, encontraron al coronel después de recibir un aviso de que alguien había intentado venderlo en una casa de empeño local. Después de tomar algunas fotos con la estatua en la estación, los agentes la reunieron con su dueña. Gloria estaba encantada de tener al coronel de vuelta en su porche delantero donde pertenecía. No está claro si el presunto ladrón fue acusado en relación con el secuestro del coronel. 7. Maurice Jerome Simmons En North Charleston, los agentes de policía de Carolina del Sur recibieron una llamada sobre un presunto ladrón de paquetes mientras realizaba una patrulla de rutina a principios de 2022. Localizaron el vehículo del sospechoso, según la descripción que les dieron e intentaron detener al conductor. Sin embargo, el hombre aceleró e intentó huir. Los oficiales lo persiguieron, pero no duró mucho porque el sospechoso chocó contra otro vehículo. Su automóvil volcó en una intersección durante el accidente, momento en el que decidió cumplir con las órdenes de los oficiales. Maurice Jerome Simmons, de 56 años, fue acusado de cuatro cargos de hurto, no detenerse ante un semáforo en rojo y conducir con una licencia suspendida. Los policías encontraron todos los paquetes robados en su baúl y los devolvieron a sus legítimos dueños. 6. Melissa Salomon Al llegar a su casa en Avon, Indiana, después de una salida familiar a finales de 2021, Ronnie y Amy Cursey vieron a un extraño en el porche delantero con una caja en las manos. Sospechando que habían atrapado a alguien en medio del robo de su paquete, la pareja bloqueó su camioneta en la entrada de su casa. Ronnie luego se enfrentó a la mujer, quien afirmó que estaba en la casa para ver a alguien llamado Andrea. Él no creyó la historia falsa y le dijo que devolviera el paquete. La mujer obedeció, pero luego se subió a su camioneta y atravesó el patio de la familia en un intento de escapar. Mientras seguían la camioneta del ladrón, los Cursey llamaron a la policía y les dieron el número de la placa y una foto de la sospechosa. Los oficiales pronto alcanzaron a Melissa Salomon, de 41 años, y acusaron a la mujer de robo y conducta delictiva. En una entrevista con la estación local WTHR, Amy Cursey dijo que pensaba que la sospechosa sabía lo que estaba haciendo y posiblemente había victimizado a otros residentes. La pareja publicó fotos del robo en curso en la puerta de su casa, junto con una advertencia a otros ladrones de que estaban siendo vigilados. Número 5. Jenice Grant. En Sanford, Carolina del Norte, en 2022, la hija de Lisa Johnson le dijo a su madre que vio a un conductor de FedEx sacar a la tortuga mascota de la familia, Holly, de su jaula y tomarle fotos. Al principio, Johnson no estaba demasiado preocupada. Después de todo, la tortuga fue devuelta a su jaula y lesa. Al parecer, en una publicación de Facebook, Johnson dijo que el conductor regresó cuatro días después y robó la tortuga. Esto fue especialmente preocupante porque el reptil de cinco años era una tortuga de patas rojas brasileña que requería un entorno y cuidados especiales, ya que la especie no es nativa de la región. La oficina del sheriff del condado de Lee identificó a la conductora como Jenice Grant y la acusó de hurto grave. Si bien la policía se ha negado a decir mucho sobre el caso, según la publicación de Johnson en Facebook, Grant supuestamente afirmó que liberó a la tortuga en un estanque local. La esperanza de que la tortuga siguiera con vida disminuía con cada día que pasaba, especialmente porque se acercaba el otoño. Pero, afortunadamente, los agentes del alguacil pudieron recuperar a Holly y pronto se reunió con su familia. En su publicación, Johnson escribió que espera que el karma le dé a la sospechosa una enorme porción de lo que se merece en la vida. 4. MARMOTA LADRONA. En 2022, Kevin Benavides recibió una notificación de Amazon de que había llegado un paquete que estaba esperando, pero cuando fue a buscarlo fuera de su casa en Columbus, Ohio, no estaba allí. Entonces revisó las imágenes de seguridad de su casa esperando ver a una persona robándosela de su porche. Benavides luego le dijo a Newsweek que no esperaba que nadie se atreviera a tomar el paquete justo debajo de la cámara de vigilancia, pero no podía imaginar que el responsable fuera otra cosa que un ladrón. Sin embargo, se sorprendió al ver que el culpable era una marmota. Las imágenes mostraban a la criatura arrastrando el paquete solo ocho minutos después de que llegara. Benavides compartió las imágenes en el foro ArtFunny de Reddit y rápidamente llegó a los titulares de las noticias nacionales. Dijo que había buscado el paquete, pero nunca lo encontró, y finalmente se quedó con las manos vacías. 3. DESHONESTO EN LA PUERTA. Un residente de Davenport, Florida, estaba esperando una entrega de alimentos una noche de 2022 cuando su cámara de vigilancia capturó imágenes del conductor de DoorDash dejando la comida en el porche delantero y huyendo con un paquete. En el video se puede ver al conductor mirando por última vez hacia el porche antes de correr hacia su vehículo con la caja y salir a toda velocidad. La oficina del sheriff del condado de Polk identificó al sospechoso como Moisés Ríos Ávila, residente en Kissimmee, y lo acusó de robo y hurto menor. Ávila al parecer les dijo a los agentes que tomó el paquete como una broma, pero no creyeron su historia. Y aunque no creen que el sospechoso planeara robar cuando salió de DoorDashing ese día, creen que aprovechó la oportunidad cuando se presentó. Desafortunadamente, si bien la mayoría de los trabajadores de entrega de alimentos son honestos, algunos roban, y no es exactamente un problema nuevo. A finales de 2019 se filmó a un DoorDasher en Santa Clara, California, corriendo con un paquete momentos después de entregarle la comida a un residente. Una semana después, una cámara de seguridad capturó un video de un DoorDasher que robaba varios paquetes del vestíbulo de un edificio de apartamentos en Berkeley, California. Hablando con la estación local KPIX, un miembro de la junta de la asociación de propietarios llamado Ken Clemenco afirmó que los residentes habían tratado de comunicarse con DoorDash sobre algunos robos recientes, pero la compañía no ayudó. Los residentes del edificio de apartamentos donde se robaron varios paquetes informaron haber tenido experiencias similares cuando llamaron para quejarse. La estación de noticias KTVU declaró que los representantes de DoorDash inicialmente habían intentado negar que un conductor sospechoso de robo trabajara para la empresa. Cambiaron de tono cuando les mostraron el recibo de la víctima y dijeron que habían desactivado la cuenta del conductor. 2. Tania Moore Un bombero de California estaba trabajando un día de octubre de 2020 cuando su cámara de vigilancia capturó imágenes de una mujer descalza que se acercaba a su casa en Shasta Lake y robaba paquetes de Amazon por valor de casi 200 dólares en la puerta de su casa. Su sistema de seguridad lo alertó de la presencia de la mujer y llamó a la oficina del alguacil del condado de Shasta para denunciar el robo. Con la ayuda de consejos civiles y otras pruebas incluidas imágenes del automóvil del sospechoso, los agentes identificaron a la mujer como Tania Moore, de Sacramento, de 36 años. El oficial la encontró en un hotel local con los paquetes robados en su habitación y dijo que Moore admitió el robo. Fue acusada de hurto menor y posesión de propiedad robada y se le ordenó comparecer ante el tribunal en una fecha posterior. La oficina del alguacil usó el incidente como una oportunidad para recordarle a los lugareños que se mantuvieran atentos a medidas que se acercaban a la temporada navideña y que, de ser posible, evitaran que les entregaran sus paquetes cuando no estaban en casa. 1. Ladrón de Porsche en serie Cuando Matt D. Thomas observó por la mirilla de la puerta principal de su casa en Columbus, Ohio en 2022, vio a un ladrón del Porsche en acción, robando un paquete de los escalones de su entrada. Las imágenes de vigilancia del hogar muestran a D. Thomas saliendo corriendo de la casa cuando el ladrón atónito deja caer el paquete, corre hacia su automóvil y se marcha. El dueño de la casa dijo que vislumbró el auto del hombre y que estaba repleto de paquetes. Calculó que había entre 30 y 40 paquetes en el auto y que parecía que el ladrón había recorrido el vecindario llevándose todo lo que pudo encontrar. El robo descarado a plena luz del día ocurrió en medio de un aumento preocupante de robos de los porches de las viviendas en el área de Short North. No era la primera vez que D. Thomas capturaba imágenes de alguien robando sus paquetes y, en el momento del robo más reciente, varios otros en Columbus habían hecho informes similares. Si bien los incidentes no provocaron arrestos inminentes, se convirtió en un problema lo suficientemente grande como para que la policía estuviera en alerta máxima. Y como resultado, varios de los ladrones fueron denunciados en avisos públicos de redes sociales que mostraban sus fotos. ¿Preferirías que te roben un paquete de 500 dólares de tu porche delantero y que te devuelvan el dinero, pero que nunca atrapen al ladrón? ¿O que te roben un paquete de 100 dólares y que no te devuelvan el dinero, pero que el delincuente reciba una reprimenda? Déjanos saber qué piensas en los comentarios a continuación. Soy Jesús, gracias por ver el video de hoy. No olvides suscribirte y ver todos los otros excelentes videos del canal que tenemos para ti. Hasta la próxima.